por hablar con nosotros. Transición, Julio. El tema que está sobre el tapete. Sobre el tapete, este caso tan horrendo y horripilante que conmovió a la República Dominicana. Uno de sus principales acusados ya está en el país y las autoridades pues tienen a bien ponderar el sometimiento correspondiente por los actos que se le imputan. Aquí está con nosotros Ramón Ramírez, que es el abogado de Junior y también su hermano, que viene a compartir con nosotros información importante que el país necesita saber. Bienvenido y buenas tardes Ramón. Ramón, el hecho de que Argenis Contreras haya regresado al país deportado o extraditado, ¿le da tranquilidad a la familia porque sabe que el proceso ahora puede coger el giro que ustedes están esperando? Bueno, tranquilidad, tranquilidad, no. No, no te vamos a mentir. Al contrario, estamos muy preocupados. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, la acusación que hizo el Ministerio Público anterior, Rosalba Ramos, por mandato de Jean Alain, fue una acusación encubridora o corrupta y con la intención de encubrir los verdaderos asesinos de ellos. Tanto directos, materiales, no fue el genisolo, como intelectuales. Ahora bien, nosotros tenemos la esperanza, sí, de que este nuevo Ministerio Público, llámese Miriam Germán, Jenny Berenice, que son los que más tienen la responsabilidad social de resolverle eso. Reformulen esa acusación, introduzcan e imputen a lo que esa acusación corrupta de vinculó del asesinato. ¿Eso se puede hacer en derecho? Sí, sí. ¿Introducir? Obvio, obvio, obvio. Incluso ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo, y le llamamos la atención en ese sentido, que queríamos. En la audiencia preliminal, ellos podían simplemente reformular la acusación, decir, no, mira, esa gente que yo imputé por esto, por esos ilícitos penales, no van, los ilícitos que van son estos. Ellos lo podían hacer en ese momento, no lo hicieron, eso nos preocupó. Ahora bien, en la estapa de juicio, en virtud del 322, también lo pueden hacer. El Ministerio Público y nosotros podemos ampliar la acusación y querellarnos en contra de Nueva York. Ramón, ¿Camacho tuvo que ver con el expediente que se instrumentó anteriormente? No, 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 eso fue en principio Olga Diná Llavería, esa fue la que primero empezó a encubrir el asesinato, porque incluso a ella la asignaron a esa jurisdicción sin corresponderle la jurisdicción. A encubrir, encubrir el asesinato, Olga Diná, escuché. Sí, sí, tanto Olga Diná, por mandato de Jean Alain, y después entonces le dio seguimiento Rosalba Ramos. ¡Oh, mi Dios! O sea, esa gente, esa gente, ustedes verán, más tarde que temprano, que van a ser imputados por complicidad y encubrimiento en ese asesinato. Ramón, o sea, ¿ustedes creen que de verdad esto fue un crimen de Estado, o ya ustedes han particularizado con lo que pasó atribuyéndoselo a la gente de Onza? No, mira, si tú ves, es de Estado, por dos razones. Una institución del Estado, estaban involucrados funcionarios del Estado y empleados del Estado. Ahora, hay que ver, eso le toca al Ministerio Público investigar, si esa orden vino del Palacio. No podemos decir que esa orden la dio Danilo. No, sería irresponsablemente. Ahora bien, el mismo Algeni declaró que quien mandaba a buscar dinero a la Onza era Carlito Pared. ¿Cómo? ¿José Ramón Peralta? No, no, pero... ¡Oh, Dios! Están diciendo nombres aquí. Ramón, eso es una acusación muy seria. Derecho a réplica en el programa. Hay que poner un derecho a réplica a quien se sienta afectado. ¿Tú reprendas eso que acabas de decir, Ramón? Sí, sí, claro, pero esa declaración la dio Algeni. No estoy diciendo que ellos hayan tenido que ver con la muerte de Junior. Ok. Pero es un papel del Ministerio Público responsable. ¿Y cuándo dio esa declaración? Ahora, derecho a réplica a las partes afectadas en este programa de televisión. Hacer la salvedad, un momentito. Hacer la salvedad de quienes se sientan afectados con estos pronunciamientos, tienen el derecho a réplica. Sí, señor, sí, señor. A defender lo que entiendan, en lo que entiendan fueron afectados. ¿Cuándo Algeni da esta declaración, Ramón? ¿Qué esa información le dan? ¿Ustedes nada más que... Dale una tecla. Ajá. Al programa de Salvador Holguín, donde Salvador Holguín lo entrevistó. Eso está ahí en YouTube. ¿Algeni? ¿Algeni? Sí, Algeni. Algeni la dio y mencionó nombre. O sea, él menciona específicamente que... ¿Cuál es el punto que él mencionó? Él menciona ahí... ...que la onza, palabras textuales, era una alcancía del palacio. ¿Una caja chica, algo así? Una caja chica, tú la oíste. Perfecto. Y quien mandaba a buscar gente con tarjetita, apirante a diputados, apirante a senadores, apirándose... ¿Apirándose el asunto? Eran esas dos personas. Oh. Se investigaron, ¿no? ¿Y qué vinculación pudiera tener con el asunto del crimen en este caso? Bueno, es precisamente una investigación seria. Eso debió arrojarlo. Nosotros le solicitamos 126 diligencias procesales a Rosalba Ramos. ¿Cuántas hizo? Ninguna. ¡Oh, Dios! En relación a esos tres imputados, arriba a Fautino y a Santana Zorrilla. 126, fui al tribunal, fuimos al tribunal. El tribunal le ordenó que la haga, el tribunal le ordenó que la haga mediante un auto. Y tampoco la hizo. ¡Vamos! No, no, le preocupa a ustedes que el juicio pueda coger otro giro, porque hay gente que también hicieron acusaciones de que había un sector que quería extorsionar a funcionarios del gobierno. Bueno, yo estoy buscando, mira, yo ese expediente lo conozco de cabo a rabo, desde el inicio, ¿eh? Y estoy buscando una prueba en el expediente donde se ve a Juniors recibiendo un peso, porque eso fue una fábula que se inventó ese Ministerio Público con una teoría del caso que no te cuadra con proposiciones enfáticas, con proposiciones jurídicas ni con bases probatorias. Eso fue un tollo que hizo el Ministerio Público anterior con el único objetivo de encubrir los asesinos y ese entramado de corrupción que resultó ser verdad. Pero el abogado de Algenis dice, ha dado unas declaraciones de que Algenis no sabía que lo estaban requiriendo aquí. Entonces, ¿cómo dio declaraciones acusando a funcionarios del gobierno si él dice que no sabía que lo estaban requiriendo? No, no, pero mi amigo Plutarco, él tiene que hacer su papel, tiene que justificar su dinero, pero eso no cabe en ninguna cabeza. Entonces, Ramón, tú has explicado aquí que quizás no son todos los que están ni están todos los que son. ¿Qué faltaría en este caso para que el Ministerio Público, pues, imponga el pedimento de la ley? Bueno, lo que falta es que se haga una investigación seria, objetiva, con el testimonio de Algenis y otros que puedan haber, porque incluso uno de los imputados, le voy a decir el nombre, Jorge Luis Abreu, me dijo a mí en el tribunal que él, a Rosalba Ramos, le dio nombre de dos personas que participaron en el asesinato de Junior y no lo interrogaron y que están ahí en el barrio. ¿Oyeron? O sea, así, eso no se investigó nada. Ustedes confían, ahora, ustedes confían en el Ministerio Público a 100% de que la investigación se va a llevar a cabo como manda el proceso. Esas son nuestras aspiraciones, pero debemos de no perder de vista que en el entorno de Miriam Germán están todos los peledeístas, Ministerio Público comprometidos con ese gobierno y con esa gente, que tampoco no nos podemos poner ciegos. Ahora, ella, una persona incorruptible, lo mismo que Jenny, nosotros entendemos que deben y van a hacer su trabajo. ¿Por qué tú excluyes a Camacho? Cuando tú mencionas a Jenny, como que bajas el volumen, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tú no mencionas a Camacho en ninguna de tus intervenciones? Lo que pasa es que a Camacho no lo conozco, por lo menos yo conozco a Jenny Berenice. ¿Qué te parece, Jenny? ¿Qué te parece, Jenny? Ramón, tú eres abogado. No, no. ¿Qué te parece, Jenny? Dime la verdad, tú dudas de Camacho. No, esa es la verdad. Jenny, ¿qué te parece? Sí, sé una persona seria, incorruptible. ¿Pero seria o serio? Sí, sí, sé una seria, seria, seria. Ruki tiene una pregunta, Ruki. Gracias por estar aquí. Yo no sé si sea prudente que usted pueda contestar esta pregunta. Ojalá y sí. No, yo la contesto. En forma clara y llana. ¿Quiénes son los asesinos intelectuales y materiales de la trágica muerte de su hermano? Bueno, en principio, en principio, ¿a quién le interesaba? Escúchame que te pregunte con otra pregunta. ¿A quién le interesaba en principio la desaparición de Junior como persona? En principio, al gobierno de ese entonces, porque él lo que estaba era, él denunció una corrupción en la onza, ¿no? Entonces, por eso decimos que hay que investigar a esas dos personas que mencionó al Jenny, porque eran del gobierno. Bueno, y si es así como él dice, hay que investigarlo. Segundo, ¿quién era el director de la onza? Manuel Antonio Rivas. ¿A quién le interesaba la desaparición de Junior? A él. ¿A quién le interesaba? A Fautino. ¿Quién suplía la onza? Santana Zorrilla, que se ve con Argeni, ahí en la bomba, junto. Y ese hombre lo ponen ni que por corrupción. Pero era cierto lo del dinero, que le llevaban ese dinero a Junior. Bueno, yo estoy buscando que me enseñen un peso, porque no hay un peso. Dicen que hay imágenes de cuando le entregaron, ¿eso es falso también? No, es que eso es falso, porque nosotros, incluso, nosotros presentamos un video, que lo estudiamos. Aquí mismo está el video, si ustedes quieren, búsquenlo, aunque sea en otra oportunidad. Y se ve cuando Santana Zorrilla se saca un dinero, un sobre, presumiblemente dinero, amarillo del bolsillo. Se sube en una jipeta, Toyota, Runel, la de Junior era Tahoe. Esa persona que le dio ese dinero en esa jipeta, esa jipeta no se investigó y no se fue de ahí hasta que Junior no llegó. ¿Por qué no se investiga si esa jipeta era de algún general o de algún coronel de la policía? Y ustedes que hicieron su investigación, ¿qué pudieron sacar al extraer de esa jipeta diferente? No, 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 que a esa persona fue quien le dio, porque yo no puedo decir que dinero, porque era un sobre amarillo, de una Toyota Runel. A Junior lo que se ve, que le entrega, que se ve, está ahí. Es uno documento y él incluso lo ojea dentro de la jipeta. Doctor, pero mire, y perdóneme que yo lo interrumpa, porque es interesantísimo todo lo que usted nos está diciendo. Pero en parte de la pregunta que yo le hice, usted estaría, verdad, asumiendo alguna hipótesis en la primera parte del asunto intelectual. Ahora, del asunto material, de esta trágica muerte, ¿hay alguien arrestado? Los autores materiales, aquellos que perpetraron el atroz hecho, ¿están presos? No, presos nada más están supuestamente, según la teoría en principio del Ministerio Público, el grande, que ellos dijeron que en la camioneta de atrás le puso un pie a Junior en la cabeza, en la onza, y le dio un tiro, y entonces al genio le dio un tiro, cosa de insólito, que después nosotros demostramos. ¿Cada uno le dio un tiro? No, supuestamente al genio. Supuestamente al genio. Al genio ellos es que le achacan todo. O sea, ¿ustedes no creen que al genio fue el autor material? Bueno, pudo ser uno de ellos, pero no el único. La teoría de nosotros es que Junior conocía al genio, lo llamaron, Junior se montó en la jipeta, y habían personas en la parte trasera, y le dien un tiro, hizo facto. Porque no es verdad que Junior se iba a montar. Ese es el tiro que dio al grande, ese es el tiro que le atribuyen al grande. Se lo atribuyen al genio. Al genio. Ramón, hay una... Pero por la misma dirección del impacto de bala, porque si yo me monto en esta jipeta y tú estás ahí, me doy un tiro, me lo debes de aquí y salí ahí. Y ese señor, ese señor ha hablado, el grande ha hablado. Usted va a matar a una persona, ¿y cómo usted la mete en un vehículo y la mata dentro del vehículo? Sí, menos en el parqueo de la UAS. ¿Qué pasó? Y ahí eso no fue... Bueno, mire, mire, doctor, y perdóneme que yo insista, le pido perdón a mis compañeros. Perdón a los compañeros. No, pero delante, Ruki, no hace la pregunta. No, Ruki, no hace la pregunta. Porque mire, mire, y yo, y lamento yo plantearle esto, se trata de su hermano. Se trata de su hermano, y yo lo lamento mucho plantearle esto. Pero mire, como le dije en mi pregunta, la cuestión intelectual y ahora la cuestión material, esta trágica muerte de este hecho, pero también eso incluyó luego en las condiciones que fue encontrado el cuerpo. ¿Ustedes tienen alguna teoría de quién dio ese impacto de bala, ese tiro mortal? ¿Quién luego puso ese cuerpo en esas condiciones? ¿Se trata de un solo individuo o son más de uno? ¿Ustedes tienen alguna teoría? El grande este que usted menciona ha hablado, ha dicho quién participó con él y cuál fue su papel. No, no, el grande dice que estuvo en Santiago. Ahora bien, nosotros sí sabemos que ahí estuvo en la escena del crimen el Víctor Elizandre Ravelo y Jorge Luis, el llamado Tacita. ¿Eso están presos ahora? Eso están presos, con medida de coerción. Eso se le atribuye haberle colocado los candados y eso. Pero hay más personas involucradas. ¿Qué ellos van a hablar? Eso va a salir. Ramón, existe una presunción o una versión que ha corrido de que Junior tenía conocimiento de otros casos, de otras instituciones de corrupción. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Sí, sí, ahí hasta en el Tribunal Constitucional hay un recurso de revisión constitucional a una sentencia gananciosa que él tuvo, donde le pidió al Banco de Reserva que le dé información en relación al cambio de imagen, donde está involucrado más de 3 mil millones de pesos. Y eso todavía el Constitucional no lo ha fallado, que en su momento me imagino que se le dará seguimiento a eso. ¿Solamente esa institución o otro caso? No, fueron varias instituciones. De eso es que parte de la teoría, que según tú dices, eso fue algo no confirmado, pero de ahí es que parte de la teoría que Junior representaba un grupo que se dedicaban al chantaje a funcionarios públicos. Ya tú lo has descartado, o sea, que no hay una sola prueba que sustente esa acusación. De los tres, o sea, hay que tener sentido común. Si tú me dices que a mí me dien un millón, alláname un apartamento, una cuenta, y mira, aparecien 200, 100 mil pesos. Yo mismo le conseguí a Junior, que se lo di a Salvador Olguín una vez, un cheque. De 87 mil pesos para dar ciento y pico, como en seis meses, señor. ¿Qué papá jugaba Salvador Olguín en todo eso? No, 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 es que era amigo nuestro, era amigo mío. Y de los tres millones que supuestamente le iban a dar ese día que lo mataron, bueno, pero no sean tan idiotas, consigan un millón y que lo encuentran en algún sitio. Pero no hay un peso como prueba de que Junior recibió nada. Eso fue una teoría, un invento, una fábula que le va a salir caro tanto a Jan Alain, tanto a Rosalba Ramos, como a Olga Diná. Si no nos mandan a matar a Jan Alain. ¿Ustedes van a iniciar un proceso contra Jan Alain? Evidentemente que sí. Pero Ramón, tú acabas de hacer algo aquí, hacer una presunción de algo que quizás sea un poco tremendista. Tú acabas de decir que si no nos callan, nos mandan a matar. Sí, 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 ¿por qué? ¿Por qué? No, no, pero que son gente con poderes, un ex procurador. Y si se apretaron para matar a Junior, primero. Si no te mataron en su gobierno. Bueno, pero uno no sabe. Pero en este momento no lo van a hacer tan obvio. Pero uno no sabe. Exactamente. Uno no sabe. Ahora, yo ando al mago y sobao. Bueno, pero puede ser que tuvieran conocimiento Ramón y que quizás hasta obstruyeran investigación, pero acusar a todo el mundo que participó en la muerte, yo creo que eso le debilitaría el expediente. No, no, al contrario. Por eso hemos, todos estos son elementos de prueba. Ayer Gisela Cuarto estableció que nunca pidieron al genio en extradición. ¿Cómo va a ser? Nunca. Ella lo dijo. Y hay video, no uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, donde Jean Alain salía diciendo que lo pidieron en extradición y Olga Dineo. Usted, penalmente, usted está encubriendo. O sea, usted porque está en el poder, no se puede cegar. ¿A qué ustedes le atribuyen eso como defensa de que presuntamente no lo hayan pedido en extradición y que lo atrapen en una redada migratoria, que fue lo que se explicó, y que él supuestamente viniera también por su propio pie a responder por las imputaciones que le hacen aquí en República Dominicana? Tres años después, es imposible que él venga por su propio pie. El otro es que lo deportaron por diligencia que hizo la magistrada Miriam Germán. Evidentemente, tan pronto ella subió a ese cargo, a la semana nosotros le solicitamos una reunión y le escribimos una instancia por escrito y nos reunimos con ella. Y ella actuó. Cosa esta que le agradezco. Ahora la cosa no se queda ahí. Nosotros se lo agradecemos, pero eso hay que seguirlo y sabemos que ella le va a dar para adelante ese pedido. Eso esperamos. Bien, bueno, nosotros agradecemos que hayas estado aquí en nuestro espacio. Tienes las puertas abiertas para que puedas informarle al país del curso de los acontecimientos en torno a este caso. También las personas que se sientan agraviadas tienen su derecho a réplica para que vengan a defender lo que consideran. Mientras tanto, nosotros continuamos y el show sigue saliendo para todos. Interesante la argumentación presentada por el abogado de la víctima. Víctima al mismo tiempo, Ramón Ramírez, caso Junior Ramírez, caso Onza. Usted da seguimiento a esos temas tan delicados en este programa de televisión. El show del mediodía.